El desdén del mandatario estadounidense Donald Trump por las encuestas de opinión desfavorables quedó evidenciado de nueva cuenta cuando reenvió a sus seguidores en redes sociales un sesgado sondeo entre usuarios de Twitter, según el cual es mejor presidente que Barack Obama. El sondeo, sin ningún rigor científico o metodología, fue música para los oídos del gobernante después que una encuesta de la Universidad Kinnipiak, dada a conocer la semana pasada, dio cuenta de una caída en el apoyo popular hacia el mandatario, incluso entre los republicanos. Un 76% de los 28,589 seguidores de la cuenta Progress Paul que respondieron a la pregunta, ¿quién es mejor presidente de Estados Unidos?, dijo que Trump, en tanto que 24% se pronunció por Obama. En el pasado, Trump desestimó como falsas o amañadas las encuestas que arrojaron resultados desfavorables como parte de su abierta guerra contra la prensa crítica, favoreciendo o dando credibilidad a reportes benévolos. Notimex.